Nuestro trabajo tiene un gran contenido, lo voy a poner entre comillas, de arte, no es arte, creo yo, pero sí, yo creo que somos un colectivo cultural, aunque muy funcional. Nuestro objetivo comunicar ciertas cosas y lo hacemos a través de murales, esténciles, franelas. Estamos organizados en unidades de producción, que son una unidad de diseño, una unidad de visual, una investigación y fotografía. Y hacemos trabajo sobre todo en el área comunicacional, siguiendo tres líneas básicas de funcionamiento que es la agitación en la calle, la sustentabilidad y la formación. Para empezar a visibilizar que hay otras cosas que están pasando, que dentro del arte académico, del arte de galería, no tienen cabida. Como en el graffiti, el arte urbano, por eso el libro Mural y Luce. Bueno, lo último fue el aporte a nivel de gráfica con la campaña Chávez Otro Beta. Con lo de la campaña, el Otro Beta es como una cosa un poco etérea, que nació a raíz de un festival que se llama Aragua Ser Otro Beta, el año pasado, allá en Aragua, que lo organizó el gobernador y la juventud allá. El concepto del festival como que se trasladó aquí a Caracas y a Lleja Agua le gustó y la gente del Tional Fuerte, que fueron los que trabajaron con él, nos pidió que hiciéramos como una adaptación de esa compañía de Otro Beta a Caracas. Bueno, lo que se nos ocurrió fue esta cuestión de Chávez como tuba. Entonces, bueno, grafitero, bailejín, y todo este tipo de tema. La forma que nosotros nos organizamos fue experimental. Bueno, nos constituimos como cooperativas, sobre todo porque no teníamos dinero para registrar más nada y porque la cooperativa te obliga a organizarte de una manera muy distinta a una empresa. Entonces, lo primero es que aquí todo es horizontal y todo se socializa. Entonces, somos como una comunidad. Todo el mundo debería trabajar igual, según sus capacidades. Creo que son las ganas de construir el país que queremos. Bajar del trono un poco este ego artístico, que está como apartado de la gente. También que es nuestra militancia, o sea, nos nace a todos nosotros, nosotros estamos aquí porque queremos hacer algo distinto y romper con esta hegemonía comunicacional que tienen los grandes medios y todas estas cuestiones. Nosotros no andamos por ahí improvisando, sino que tenemos como, o sea, nos trazamos planes y hacemos planes y nos trazamos metas. Lo que nos unió más o menos en este experimento, porque siempre es como un experimento estar acá, es ejercer la comunicación desde un punto de vista contra hegemónico, liberador, que pretende, digamos, aportar en una pequeña medida en la construcción de un modelo de sociedad más justo. Y bueno, eso nos lleva a utilizar la comunicación como un arma de defensa y un tiempo de emancipación. Entonces, articulamos mucho con otros colectivos que necesitan también de esa arma, pero quizás no dominan las técnicas. Entonces, estamos siempre en esa articulación con el Poder Popular. Sientimos que en los tres años que tenemos ya activo, ha llegado a marcar cierto punto de referencia, sobre todo para los jóvenes, que es uno de los públicos principales de nosotros. Bueno, de probar que hay unas alternativas concretas fuera, digamos, del mundo capitalista de la competencia, que haya alternativas concretas tanto de dinámicas de trabajo sociales, como que uno puede vivir de su trabajo sin tener que ser un esclavo del capital, como de alternativas de ejercer el diseño y el arte sin desligarse, digamos, sin aislarse en una burbuja burguesa, sino como que más bien hermanado con el poder.